¿Cuál es su opinión acerca de este documental? Es un gran trabajo que ha hecho el compañero Oscar Sotelo al presentarnos de manera sistematizada toda esta situación que han vivido los ministros de culto de la Iglesia Católica en México, incluso laicos, cardenales, en fin, lo que ha presentado me parece un trabajo muy bien hecho, incluso en la manera como lo presenta en el documental, bastante amigable y sobre todo porque retrata una de las situaciones más complejas en este momento en México, que tiene que ver con la situación de violencia e inseguridad. Hablaba de un número aproximado de 70 fallecidos, 70 situaciones muy complejas, pero en México tenemos números muy, muy amplios. Me parece que es importante seguir la pista a este tipo de situaciones, que es un esfuerzo que se enfoca sobre una situación muy específica que son los ministros de culto católicos y también nos permite ver una muestra de lo que está pasando en el país. Tomar conciencia de que el problema es muy complejo, de que tenemos más de 300 mil muertos, tenemos más de 41 mil desaparecidos y vamos, la cifra negra que está detrás de esto también es muy delicada. En síntesis, me parece que este documental, la tragedia y cristalización en México, se suma a una serie de trabajos que buscan evidenciar la profunda crisis de derechos humanos, crisis de inseguridad que tenemos como país. Y me parece también que combina con una invitación a sumarnos, a hacer esfuerzos de manera colectiva por detener este flagelo que nos ha rebasado. Me parece que no es un tema solo de gobierno, sino también del Estado. Es algo que nos está haciendo y donde todos los actores sociales tenemos que articularnos para poder transformar esta situación. Perfecto. La segunda pregunta y última, también dentro de las exposiciones de los señores obispos, se habló acerca del tema de libertad religiosa. ¿Qué posibilidades, qué esperanzas hay de que se pueda complementar el marco jurídico? Ya tenemos algunas reformas constitucionales incluso, pero faltan algunas leyes secundarias, evidentemente algunos reglamentos. ¿Qué esperanzas hay de poder ir avanzando y caminando en este marco complementario de libertad religiosa? Me parece que el tema de libertad religiosa es fundamental, incluso está en el marco de los derechos humanos, y que en México estamos construyendo democracia a partir también de esta libertad, de este derecho fundamental. Tenemos una historia, hay que decir, donde el tema del Estado laico es fundamental para entender lo que hemos ido construyendo como país, y me parece que el debate está abierto. No quisiera decir, de hecho no es algo que corresponda directamente a la Secretaría como tal, ni a la dirección, sino es toda una labor de legislativo. Lo que sí es importante es tomar conciencia de que en estos momentos se ha abierto ese debate. Hoy tenemos, por ejemplo, el caso muy sonado sobre las concesiones de radio y televisión, en donde estamos precisamente escuchando las distintas versiones que apuntan hacia los beneficios que tendría ello, y al mismo tiempo hacia las dificultades que esto podría generar. Me parece que tenemos que estar abiertos a este debate, a esta construcción de ideas, en el marco del Estado laico, y sobre todo de ir entendiendo específicamente en qué consiste eso. Incluso los legisladores se han sumado a este debate, en el sentido de que necesitamos seguir caminando para poder tener claridad, y sobre todo para que todo esto lo que facilite y posibilite sea el respeto de la prioridad religiosa y el respeto a creer o a no creer de todos los mexicanos y mexicanos. Por supuesto, quizás algún riesgo, quizás a lo que ha ocasionado un poco de resquemor es pensar que se podría dar solamente a una o determinada iglesia, pero yo creo que si el debate se abre, la posibilidad a todas las demás iglesias, yo creo que no habría mayor resquemor. Y sobre todo eso, que me parece que el principio histórico de separación iglesia-estado se tiene que mantener vigente, y cuando se habla de colaboración o de este tipo de concesiones, que se pueda entender en ese marco. Me parece que todos estamos convencidos de que eso le ha hecho mucho bien al país, y que lo único que hay que ir construyendo son condiciones para que todo este aporte que tienen los grupos religiosos en México, un país muy religioso, en el marco de una ética cívica, les permita contribuir a algo que hoy urge en nuestro país, que es la construcción de paz y la prevención de la violencia. En esta condición de equidad. Efectivamente, sin privilegios, eso lo tiene muy claro el presidente de la república, lo ha expresado en más de una ocasión, y creo que eso también es importante señalarlo, para que todo este debate se pueda dar en la salud. Le agradezco mucho, muchas gracias. Mucho gusto, hasta luego. Muchas gracias.